El jefe de plaza allá en Guerrero, Astudillo, anda presumiendo que van a crear un cuerpo único de sicarios de élite, es decir, el mando único. Van a hacer exactamente lo mismo que hizo por ejemplo el delincuente Graco en Morelos. Van a crear el mando único. Y cuando presume de esto, a las personas a quien se los dice se le ocurre hacer declaraciones de este tipo, minimizando la gravísima violencia que hay en el estado. Vale la pena que independientemente de este problema, el de la inseguridad, que lo tengo bien presente, Guerrero atraviesa por un momento muy importante por el tema turístico y no hay problemas, no hay conflictos. O sea que, ¿cómo? Hay inseguridad, Guerrero es uno de los estados más violentos del país, el primero o el segundo, dependiendo de dónde se consulte la fuente. Y dice que la gente necesita ir porque lo que les interesa es el turismo, que la violencia, que los asesinatos, no, eso no importa. Minimizando la tragedia que se está viviendo en Guerrero. Con decenas de asesinatos todos los días, todos los días, tan solo en Acapulco, 10 asesinatos por día promedio. Nada más en Acapulco. Pero él dice que la gente puede ir, que la onda está en el turismo, el importante momento que se vive en cuestión turística y que no hay problemas, no hay conflictos. No hay conflictos. A lo mejor donde él vive, ¿no? Porque si se va a la montaña, si se va a Chilapa, Tixla, si se va a Chilpancingo, si sale de ese búnker donde debe estar viviendo, probablemente se encuentra con otra realidad. Son unos sinvergüenzas. ¿Cómo se atreve a decir esto este cabrón?